Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Islan Makachev vs Alexander Volkanovski 2 por el campeonato de las 155 libras Bueno por fin el video de la pelea estelar, ya sabemos que Charles Oliveira tuvo que salir de esta pelea por una lesión y pues bueno, entró Volkanovski con pocos días de anticipación Creo que de esta pelea no hay mucho que decir, ya vimos una primer pelea, que si fue muy buena pelea bastante pareja en donde las casas de apuestas estaban en contra de Alexander Volkanovski Pero creo que ya estando en la pelea nos demostró a todos como es que se le tiene que pelear a Islan Makachev como sobrevivir a esa lucha y hacer una muy buena pelea Pero pelea que al final de cuentas acabó ganando Islan Makachev Me vi la pelea de nuevo y creo que si ganó Islan Makachev Creo que lo sorprendente de esa pelea es que todos lo daban de muy favorito en esa pelea Pero Volkanovski demostró otra cosa y acabó la pelea de pie y dándole gran a un pound O sea acabó la pelea dominándolo Por eso todos nos quedamos con esa impresión de que Volkanovski pudiera haber ganado Pero si Islan Makachev ganó legítimamente Yo creo particularmente que esta pelea será una copia de la primer pelea A menos de que Volkanovski haga lo que dijo que iba a hacer Intentar noquear a Islan Makachev temprano en la pelea Cosa que veo bastante difícil, más no imposible El único inconveniente que veo es que Volkanovski si es muy bueno Tanto en lucha como en striking Pero no es un noqueador nato No es un peleador que de un solo golpe acabe una pelea Es más bien un peleador de volumen Entonces veo muy difícil que esto pase Pero puede pasar Si, cualquier cosa puede pasar en los deportes de contacto Ahora que es lo que va a intentar hacer Islan Makachev Creo que el va a salir con la intención de finalizar esta pelea de una vez por todas Para que no haya más dudas de el Creo que el va a salir con esa intención Ya sabemos que va a intentar derribarlo Intentar someterlo O quizás va a intentar noquearlo De igual manera ahora que Khabib está con el Puede ser que salga en su esquina O la verdad no Quien sabe Pero si no sale ya debe de haberle dado algunos consejos para pelear contra Volkanovski Consejos que de seguro llevará a cabo para llevarse esta victoria Creo que esta pelea la va a ganar Islan Makachev Veo todo en contra de Volkanovski No tuvo el suficiente tiempo para prepararse adecuadamente para esta pelea Aunque haya estado entrenando Viene de una operación que se hizo solo hace algunos meses Si la pelea se va a las tarjetas pues Islan está peleando Prácticamente en su casa Entonces veo muy difícil que le den la decisión a Volkanovski La única manera en que veo que gane a Alexander Volkanovski Es que noquee a Islan Makachev De otra manera no lo veo ganando Pero si Alexander Volkanovski logra ganarle Sería una increíble hazaña Que quedará para la historia Por todos los inconvenientes que hubieron para que se diera esta pelea Pero bueno ya veremos que pasa con esta increíble revancha Pero tú que piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video